Número 1 ¡Suscríbete! 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 ¿En serio sería el líder? ¡Oh, qué gran honor! ¡Oh, qué gran honor! ¡No, no, no! Nadie. 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 La misión es que me dicen lanzar señalos. Tentaré cambiar la rastreadora por eso, pero que tal como que no. Inocentes, inocentes. Santos, inocentes. Atención, el campeón ha sido eliminado. Tentándolo salir con un señuelo. 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 ¡Suscríbete! 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 Venga, venga. Hora de desorientarlos un poco. Venga, venga. Venga, venga. Enviando un señuelo. Oye, ¿cómo sé que el señuelo no soy yo? Venga, venga. 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 Venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. 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 Venga, venga. 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 ¡Gracias!